Hola, hola, Fernando Palomo con ustedes, junto a Mario Alberto, el matador. Que empece, viene un partidazo. ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente un partido muy emocionante. Arrenca el partido. Rojas. Aquí puede haber una oportunidad. Ese centro que se queda en la defensa, Messi. Falta. A detener el juego, tiro libre y tan temprano una falta. Ahí, güey, la va a tirar. El arquero que lo tapa, pero la pelota sigue en juego. Buena. Ábrela ahí, ahí. Ya no. Colazo, colazo. Mira. Tíralo. El partido que recibe su primer gol. Venga, venga, bien. Bien parados, eh. Cuando tenemos la pelota no hay que regalarla, güey. No tienes con el cuadro, güey. Si no hay nadie. Se viene un lateral. Llena lo gigante, güey. Ya no me la des, güey. Estoy fuera, güey. Buena, mami. Buena. Voy a ver las opciones, güey. Contrólala ahí afuera, güey. Bájala y le pegas. Va razo, razo, le wey. Le wey, razo. Y ya. Cruza la mano, güey. Venga, venga. Echame la lavanda, güey, si puedes. Ya no. Así, así, así. Así. Está bien. O cuando te diga sí o si no con el 1 triángulo también y yo le corro. Si no hay opción ahí atrás, pues para no arriesgar. Tranquilo, José. Tranquilo, José. Rebote. Ay, sí, hay que hacer nuestro partido, tranquilo. Ahora sí. Pégale para arriba. García. Va a jugar el fútbol con las manos. Buena. Otra más. Ahí tienes al Cris. Ahí tienes al Cris. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Marrecio, Marrecio, Chivas. Ahí me tienes, ya no. Uf. Vas, 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 pisa, pisa en la tránsera. Esa pelota que se va, lateral. La falta que no se va. Vamos, es la falta, güey. Es peligro aquí. Dámela, güey. No, no, ya sabes a dónde, ya sabes. Echala. Échala. No sé de la oportunidad perdida. Ya Chris Es ahí si me la hubieras dado Con L1 triángulo Porque vengo en diagonal Y para que brinquen la Buenas gozo Buscarán desde el córner el empate A uno enfrente de ellos A uno, agarrense uno Yo te ayudo aquí con este Parado de parados Pégale con el cuadro Esas las puedes despegar con el cuadro También Buen pase de cabeza Ya que salgamos de allá Ya le puedes meter pausa Tranquilo Ahí recuario me recupera el arma Híjole Reventa we Buena Mándalo, mándalo Ya no Mándalo Messi Y le pegó un bomboso Tenía medio Se viene el tiro libre Uff Buena buena Chivas Si voy a avisar Venga 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 Le andan rebotando un chingo balón Sí No presionen tan arriba Nuestro campo Messi Uno más y otro más Y la posta Dámela acá X, X, dámela Ya no Y me estorbó este güey Gánala güey Voy bien Voy bien Lo miré adelantado Le tiré colocado Al segundo post García Entrada muy buena Bien Aquí la gano Ahí esas la gané con el círculo Porque con la X En veces no brinca tan agresivo Y el árbitro dice Que hasta acá Llega la primera parte De este 1 a 0 Un resultado Y el reflejo Del trámite del partido La verdad que La lentitud Ha sido predominante Sí Me parece que existe Demasiado respeto Entre estos dos equipos No se vayan hasta arriba A presionar güey Presionemos a nuestro campo Y 10% Adelantito De la línea Del medio campo Desde aquí El medio Ahí van a tratar De hacer una pared Desde aquí Del medio Desde ahorita Si tienen la pelota De ellos Ok Comienza el segundo Tiempo Regresa Regresa Eso es lo que digo Eso Aquí García Gran oportunidad Ahí la tiene Ahí la tiene Buen disparo Nada 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 Un disparo Y el empate Que no llega Que oportunidad Más clara Un poco tarde Pero decide Amonestar al árbitro Sí Ya había cometido Varias infracciones Pero bueno Esta fue la definitiva Amarillo Ahí está Cayó Ya de primera Quedra La pelota Suelta Quiere Ábrala Bien Echala Ahí Ahí Agarra La falta La falta Y Ya juega Ya se quedó Ya se quedó Ya se quedó Este pone Para meter la pelota El área Viene el fondo Tapando el centro Y quizá Cuando vas a agarrar La falta Nomás suéltale Todos los botones Medipical LL1 Hay que suspirar Es porque Podría haber sido También de otro Polo Ábrela Ábrela Y Regresa Abajo Te va ganando Buenas Chivas Buenas Chivas La pelota Que abandona Y saca de mano Chivas Recuerran Recuerran Palado No van a cambiar Hacemos Bien Arma Banda Banda Juega Mala Banda 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 Ahora sí No hay una opción Dámela Tírale Colazo Buenas Buenas Andrade Cachun Cachun Que merecido Porque fue el que más se animó El que más lo buscó Y lo ha conseguido Venga, venga, venga Igual Parado Bien Parado Bien Arma Eso El cuadro Para eso está el cuadro Ahí, ahí Ya Rejala Recórtalo Espérame Espérame Échamela Ahí Ahí Dámela Buscaba Una faldita Me jalaba Cuidado Los chaparrillos Ven 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 en corto Chivas Ven Me abro Me abro Ábrela Falta Y es que presionan bien Ya que te lo desmarcas Soltanla Porque si presionan another Banda soy el azul web estamos a meter al penal entre el penal y entre el área chica donde está el amarillo e y era nada más que cuando me hago negro brinco más alto venga vamos por otro que le sangre que le sangre venga venga vamos a echarle limón a la herida irás ahí al pie ya no ya no pisa la ahora sí se viene un lateral uf para que regresen regresen hasta el error era de anticipación ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón no 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 lo jales duele es que de primera tienes que pegar el cuadro we no controles en eso porque está muy pegadito a ti we no hay duda que no le exclame nadie si no puede haber duda en esta jugada de falta ya está y esa no controles we pégale de primera como te viene el balón tenemos ventaja we gente juega el inteligente de ala para jose no es lo mismo para que en un penal en un partido que para que en un entrenamiento por eso a veces no es tan fácil pero éste no hace todo fácil ahora vamos concentrado duele del lateral acaba la pelota en el contrario tras el albe la huedaz el tibia deja lo que juegue déjalo juele fácil andrade está lo de la web y en el agua la banda le corro y en el ola banda ahora tendrá de más no los presiones ahí bien ahí no más la banda bien pasó lo que tranquilo al pie la nuestra rebota sobre el jugador y sale del terreno del juego pero te perda tranquilo hay que correr el tiempo ahorita la llenas ya no no chris ahí está el segundo solo buena y cambia el poste vela manda we más fácil que le quede la pelota bye gracias un pase sin destino y se va por la banda no se van mucho duele no se van mucho nomás a nosotros buena tibia ahí está we gol bueno buena una jugada de gran elaboración que termina en un gol espectacular que mala suerte estuvo el alquero con lo bien que está por primer disparo por el segundo ya nada no se aplauden a ellos we si we no yo no fui este gol yo el otro gol de así le hice mí no no para la de dónde es suya gran visión defensiva para anticipar esa pelota y lo es a pelotas y que de la defensa queda todo en una muy buena intención ya va a salvar la diagonal ya corrió buena buena esto es lo más los equipos grandes pueden rehacer de esos regresos manera de comenzar el camino imposible